Bienvenidos a dulces y salados Laura. Hoy vamos a hacer costillas de ternera al horno en salsa de barbacoa. Los ingredientes son un kilo de costillas de ternera o de cerdo, 250 mililitros de salsa barbacoa, sazonador de barbacoa al gusto y sal al gusto. Comenzaremos poniendo en una fuente de horno papel de aluminio y encima las costillas y ahora le echaremos sal por las dos partes y ahora echaremos el sazonador de barbacoa por las dos partes también. Lo vamos echando al gusto y ahora las pintaremos con la salsa de barbacoa. Las iremos pintando con las dos caras. Lo iremos repartiendo muy bien y reservaremos un poco de la salsa. Ya pintadas con la salsa barbacoa reservaremos un poco para después del horneado y ahora las cubriremos con el aluminio haciendo un paquete cerrado bien por todos los lados. Iremos precalentando el horno a 150 grados con calor arriba y abajo. Cerradas ya con el papel de aluminio irán al horno y las dejaremos unas dos horas y media. ya sacadas del horno abriremos el paquete y ahora las pintaré con el resto de salsa que tenía reservada antes y ya pintadas con la salsa de barbacoa volverán al horno y las dejaré en el horno con calor arriba en el grill y unos 16 minutos y daremos vuelta a mitad de tiempo para que doren por las dos caras. Ya sacadas del horno las pasaré a emplatar y ya emplatadas mirad cómo han quedado. Las podéis acompañar de una ensalada o con unas patatas fritas. Si te gusta mi receta dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Adiós. ¡Gracias!